Y pasamos a hablar del DT guaireño Troade Duarte que consiguió su primera victoria en el torneo clausura del fútbol paraguayo ante su ex equipo, el general caballero de Juan León Mallorquín. Este lance, este compromiso que se ha disputado el pasado viernes por la tercera fecha al danzarín que goleó por 3 a 0 al rojo mallorquino. Este lance disputado también en Villa Elisa, los goles del equipo dirigido por el guaireño Troade Duarte y asistido por Mario Chiqui Vázquez fueron convertidos por el argentino Lisandro Cabrera, Rodrigo del Valle y Ronald Roa sobre tiempo cumplido. Con este triunfo suman sus primeros 3 puntos en el torneo clausura mientras que general caballero se mantienen con 2 unidades. En la próxima fecha, la cuarta del torneo clausura, Sol de América recibirá a Olimpia en el Rogelio Livieres, cancha de Guaraní el martes 6 de agosto a las 20 horas. Por su parte, general caballero entrará en acción el jueves 8 a las 20 horas recibiendo en Carendry a Cerro Porteño. Gracias. 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 Dentro de tres o cuatro días ya tenemos nuevamente una final. Obviamente, en la situación que nosotros estamos, la manera que se consigan los resultados tal vez va a ser algo que no importe tanto. Nosotros necesitamos imperiosamente sumar de a tres, estamos en una situación complicada. Y bueno, hoy día creo que aprovechamos las ocasiones de gol, fuimos contundentes al final y creo que fuimos justo ganadores. Entonces, nosotros somos conscientes del lugar donde estamos, somos conscientes, como manifesté también el otro día, del lugar y en la situación en la que encontramos el club. Y ahora, gracias a Dios, estamos tomando un respiro, paso a paso, partido tras partido. Y bueno, nos deja un poco tranquilos, pero justamente vuelvo a repetir, como le manifesté a los futbolistas, esto va a ser una carrera de resistencia. En los últimos cinco, seis años se definieron permanencias, se definieron clasificaciones, se definieron campeonatos en las últimas fechas. Y eso habla de lo competitivo y lo difícil que va a ser el torneo. Somos conscientes de eso y bueno, vamos a trabajar partido tras partido, vamos a encarar cada encuentro como una final. Y bueno, hoy día creo que ganamos, nos deja tranquilos y bueno, ahora descansar y preparar el partido del martes. Gracias.